La experta en infectología explica los síntomas y cómo prevenir estos brotes de fiebre tifoidea, así mismo evitar la automedicación. La fiebre tifoidea es una enfermedad que se transmite por varias causas, principalmente la mala manipulación de alimentos. Bueno, la fiebre tifoidea es una enfermedad que conocemos desde hace mucho tiempo. Guatemala, América Latina, desde hace mucho tiempo tiene esta enfermedad. Se relaciona a alimentos que son contaminados. Y lo que nos da es cuadros, esa es una enfermedad causada por una bacteria que se llama salmonella tifi. La salmonella la vamos a encontrar en alimentos, en agua contaminada, y esto se perpetúa porque no nos lavamos las manos. Es decir, si de pronto yo como un alimento que tiene esta bacteria, yo la trago, yo tengo después diarrea, yo no me lavo las manos después de ir al baño y toco comida y esta comida se la doy a otra persona, ahí es cuando se va perpetuando el círculo. Entonces, es fundamental lavarnos las manos siempre. Es una enfermedad que, como dije antes, se da en muchos lugares de América Latina, también en Estados Unidos se ha visto, y es una enfermedad causada por la bacteria salmonella tifi. Los síntomas pueden variar por ser una enfermedad sistémica. Bueno, esta enfermedad no es una enfermedad que da únicamente problemas de diarrea. Esta le llamamos nosotros es una enfermedad sistémica porque toma todo el cuerpo. Entonces, puede dar dolores de cabeza muy intensos, puede dar fiebre, dolor de cuerpo, diarreas. Pocas veces puede dar dolor abdominal, pero no... Acudir al centro de salud y evitar automedicarse. Miren, es importante que nosotros tengamos cuidado en la preparación de los alimentos y en lo que vamos a comer. Estos brotes, así se llama cuando aparece un grupo de gente que se enferma con lo mismo, estos brotes hay que buscar la fuente. Entonces, generalmente es porque se comió algo que estaba contaminado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros veamos que empezamos con diarreas, dolores de cabeza y fiebre, consultemos. Consultemos para estar seguros de que no sea una tifoidea que requiere de antibióticos. Los antibióticos, por favor, no los tomemos porque alguien se los tomó y le fue bien, sino consultemos para saber qué antibiótico debemos tomar. Gracias.